¿Y qué programa realmente tenemos hoy? Yo no sé si esto es de terror. Esto es una cosa que yo no he visto, de verdad. Y eso que tengo 30 años. Mi mamá no me deja tener novio. Y esto, pues, tú podrías decirlo, es una mamá que trata de proteger a la hija, que es estricta, ¿verdad? Que le pone muchas reglas. Pero esto, esto no es así. Esta es una señora que encierra a su hija con llave, que la encadena como si fuera un perro para que no salga, que no le da de comer, que la golpea. Yo leí esto y decía, pero esta señora debe estar presa. ¿Qué dice la niña? 18 años acaba de cumplir. Adelante. Estoy harta de los insultos, los maltratos y las humillaciones. Si mi madre no me deja tener novio, prefiero la muerte. Que pase adelante, por favor, a danza. Y, pues, acaba de cumplir 18 años. Ella... Buenas tardes. Hola, mi amor, bienvenida. Dame un beso. Siéntate. Yo no podía creerlo. Tu madre dice que tú tienes que estar soltera hasta que ella se muera. Esto me parece una historia de hace varios siglos, en la que la hija menor... Había una que se tenía que ser monja, ¿verdad? Tenía que ir al convento. Y la otra, la última, tenía que quedarse a cuidar a la mamá. Pero eso ya, pues, eso es este... No me llores, ¿qué pasa? Eso dice tu mamá, ¿verdad? Pues, la verdad, mi mamá me maltrata. Mi mamá no me deja tener una vida estable, Laura. Mi mamá dice que ella me crió para que yo estuviera a su voluntad, para que yo le hiciera el quehacer, lavara, planchara, la atendiera a ella. Yo no puedo tener una vida social como tal. Mi mamá me dice que yo no puedo tener novio, que porque eso es de niñas fáciles y que yo soy una niña de mi casa. Vamos por el principio. Los primeros recuerdos que tienes de tu mamá. Mi mamá, pues, es muy mala. ¿Cuando era chiquita, cómo era? Me pegaba y no me llevaba a la escuela. Y una vez, creo que te llevó a la escuela, y tú cometiste el error de decir que te había pegado. ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame. Me llevó a la escuela. Mi mamá, un día antes, me pegó, me pegó con un tubo. Me pegó con un tubo en las piernas. Me llevó a la escuela. Y la psicóloga me vio las piernas. Y me dijo que qué me había pasado. Y yo cometí el error de decirle que mi mamá me había pegado. Entonces, llevaron a mi mamá a la escuela. Y le dijeron que por qué me había pegado. Y ella dijo que... que ella tenía una enfermedad y que sus pastillas de la depresión se le habían acabado. Ah, bueno. O sea, que eso era normal, pegarle a una niña. Muy bien. A raíz de eso, ¿qué pasó? A raíz de eso, ella es muy chantajista. Chantajeó a los maestros. Llegando a la casa, ella me dio otra golpiza por andar diciendo cosas que yo no debía decir. ¿Qué más te hizo? Me encadenó y me dejó en el baño con agua fría. ¿Te encadenó y te dejó en el baño con agua fría? ¿Tú no tienes hermanos? Tengo dos. Mi hermano Richard y una hermana que recuerdo muy vagamente, pero muy bonita. Muy bien. Tu hermana no vive con ustedes. ¿Y tu hermano apoya esto? Sí, mi hermana apenas se fue a vivir a la casa. ¿Pero él sabe que te encadena y esas cosas? Sí, él también lo hace. Ah, él también lo hace. O sea, que te torturan ahí en esa casa. Es una tortura, ¿verdad? Eso es totalmente ilegal. Totalmente ilegal. Ahorita el abogado va a hablar y la psicóloga también. Ahora, ¿tampoco puedes tener amigas? No, no puedo tener ninguna amiga porque mi mamá me las corre. Mi mamá habla mal. Tienes una sola, ¿verdad? Que es más o menos algo. Porque no te dejan verlas. No, no te dejan verlas. Muy bien. Aparte de no tener amigas y aparte de todo esto, ¿te aleja a todos los chicos? Todos, sí, no les habla mal de mí, dice que yo hablo mal de ellos, les echa agua o a veces los insulta y les dice que no los quiere ver. Muy bien. ¿Qué pasa con tu novio actual? ¿Cómo lo pudiste conocer? Porque mi mamá siempre me mandaba a la tienda porque ella me decía que yo tenía que hacer la comida. Me mandaba a la tienda, entonces yo lo conocí ahí y nos hicimos novios. A escondidas, se veían. Y tu amiga te apoyaba diciendo que estabas haciendo tareas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo descubre tu mamá que tienes un novio? Pues en mi cuarto, él me daba cartas, yo las guardaba bajo mi almohada, pero ella siempre entraba a borgar mi cuarto para ver que no tuviera nada y me encontró las cartas. ¿Te encontró las cartas y qué pasó? Me dio una golpiza y me encadenó en el patio. Y ese día estaba lloviendo muy feo. ¿Estabas encadenada? ¿Y nadie te salvó? No. Muy bien. ¿Por qué nunca la has denunciado? Porque tengo miedo de que no le haga nada y me vuelva a dar la golpiza. No confías en que te ayuden, ¿verdad? No. ¿Y no tienes idea de dónde está tu hermana mayor? No. En absoluto. ¿Qué ha pasado con tu novio ahora? Pues llevamos, nos conocemos hace un año y llevamos seis meses de novio. Bueno, de novio, por así decirlo, porque lo ves muy rara vez, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Tu madre se peleó con él? ¿Y qué hizo? Mi mamá, él me fue a buscar y le dijo que él quería algo bien conmigo, pero mi mamá lo corrió y le dijo que no. Entonces de ahí pues ya no lo vi. Ya no lo has visto. No. Y ella insiste en que hasta que ella se muera tú no vas a hacer tu vida. Ella dice que hasta que ella se muera yo puedo tener vida social, puedo tener familia, puedo salir a la calle y a donde yo quiera. Mientras ella esté viva, yo tengo que hacer lo que ella me diga. Vives enclaustrada, encerrada. Víctor, esto es como un secuestro. Así es, es el delito de privación de la libertad personal. El acto de privar a una persona de su libre tránsito implicaría esta figura penal. Y aquí se están conjuntando varias. La deprivación de la libertad personal, violencia familiar, lesiones. Hay de todo. Así es. Pero ¿qué puede hacer que una madre sea capaz de hacer algo así? Bueno, en primer lugar, seguramente la madre también tuvo una vida con algún tipo de trauma que impide que ella genere empatía. Es un tipo de psicopatía que le impide tener remordimiento, Laura, y ningún tipo de sentimiento por el sufrimiento de sus hijos. ¿Qué dice la madre? Adelante. Mi hija prefiere irse con un vago malviviente que cuidarme a mí. Y eso no se lo voy a permitir. ¡Que pase la madre! Bueno, madre, no, no. Madre, no puedo decirle a usted. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Laura. ¿Cómo le voy a decir madre? Pues sí soy una madre. No, no, una madre no. Una madre no. Porque aquí la niña malinterpreta las cosas. El término madre le queda muy grande. No, no, señorita Laura. Señora, usted sabe el delito que usted comete al agarrar a su hija y ponerla con cadenas. No estoy cometiendo ninguno. La señorita lo único que hace... Ah, no está cometiendo ninguno. Ahora, dile la verdad. ¿Qué estoy diciendo la verdad? Y nada más estoy haciendo por toda la manipulación que ella hace. Ella no es manipuladora. Porque si fuera tan buena, no traería pestañas postizas. Si fuera tan buena, yo no me hubiera enterado, señorita Laura, que tenía novia escondidas de mí. Esa es la confianza que me tiene. Soy un monstruo de mamá. ¿Usted me está diciendo que yo, por tener pestañas postizas, soy p***a? Pero usted a su edad. Ella es una niña. Ella es una niña, señorita Laura. Aparte, me está diciendo vieja. Y aparte vive en mi casa. Perdón, mi hija usa pestañas postizas de los 14 años. Pero yo le estoy diciendo a lo que ella dice, que está muy maltratada. Una hija tan maltratada no tendría permiso ni de vestir ni de andar con pestañas postizas. ¡Qué clase! Yo me quería ver bonita. Yo me quería ver bonita para que... Cállate que soy tu madre. Cállate. Ah, no, no, no. Cállate. Usted no es su madre. Sí, sí, señorita Laura. ¿Usted cree que ser madre es que ella sea su esclava? No es mi esclava. Es lo que a ella le corresponde. Y yo necesito por el hecho de estar enferma. De ser una mujer enferma. De ser una mujer que en realidad necesita de ella. De manipularme. No estoy manipulando. Yo no soy p... No estoy manipulando a mí. Esas son las enseñanzas que yo tengo, señorita Laura. A ver, cuénteme. Yo sufro de la presión. ¿De la presión? De taquicardias. Taquicardias. Me ha vuelto la señorita a hacer cosas una tras otra que le he cambiado de escuelas. ¿Y sabe por qué? Porque de poneros usted me pegaba. No, señorita Laura. Por su mal comportamiento. Pregúntele por qué se perdió dos días de mi casa. ¿Por qué me encadenaste? ¿Por qué me encontraste en los... Si viviera tú eternamente encadenada, no saldría a la calle. A ver, un momentito. Porque me pegaste. Por eso me salí. ¿Le pegó o no le pegó? Sí, sí le pegó. Pero no para lastimarla. Es para educarla. Así se educaba antes y a mí me educaron así. Yo viví toda mi vida viendo a mi madre, procurando a mi madre, venerando a mi madre. Y ella nada más se dedica a faltarle el respeto a su madre. A ver, señora. En primer lugar, usted no tiene ningún derecho de maltratarla, menos aún de encadenarla. Eso es un delito gravísimo. Señorita Laura, la encadené el día que ella se me perdió dos días. Y pregúntele dónde estuvo los dos días. Estuve con mi amiga, pero ¿por qué me había pegado? Con su amiga no, con tu tapadera. Es tu tapadera, no es tu amiga. Es su hermana, su mejor amiga, la única, porque usted no la deja tener amigas. ¿Pero cómo le voy a dejar tener amigas si ella se pierde con las amigas dos días? Porque tú me maltratas, porque yo quiero buscar una salida. Un hombre no la va a maltratar así, señorita Laura. Un hombre va a ver que es libertina, que anda de caliente en la calle. Yo soy una mujer abnegada, una mujer de un solo hombre, intachable. ¿Según tú? Según yo, vea. Vea las faltas de respeto hacia mi persona. Yo tampoco le creo que eso sea... ¿Usted le cree que sea una persona muy maltratada? Que me tenga mucho miedo. Bueno, está conmigo, y cuando están conmigo dicen lo que piensan, señorita Laura. Claro que sí, claro que sí, señorita Laura. Pero yo lo único que le pido es que defienda la verdad. A ver, señora. Porque usted es madre, póngase en mi lugar. En mi vida le levantaría una mano a mis hijas. Pero tampoco sus hijas serían tan malcriadas, señorita Laura. En mi vida, yo las hago hacer su vida. Viven, son americanas, viven en Estados Unidos, y que Dios la bendiga. Yo no entro que nadie me cuide. Pero nota libertina, mire esos brillos que trae ahí en la boca. Me quería ver bonita para mi novio. ¿Qué es eso? Me quería ver bonita para mi novio. Para el novio. ¿Usted cree que a su edad esté bien que tenga novio? Obvio. Si yo no me hubiera fijado abajo de las almohadas su montón de cartas, nunca me hubiera enterado que la señorita tenía novio. ¿Qué tiene de malo? Pues, ¿qué tiene de malo? Que se agarró un vago. No es un vago. Es un vago. Ni siquiera lo conoces. Ni siquiera lo conoces. Nada más hablas porque lo ves. Lo veo. Pues, claro, con la pinta tiene, mi reina. Además, el hecho de que se arregle, ¿cuál es el problema? El problema es que se quiere arreglar para él. No. El problema es que quiere estar con él. Uno se arregla para... Uy, la señora le da ataque. Oiga. ¿Es que cómo no me va a dar un ataque? ¿Cómo no, señorita Laura? A ver, ¿puede escucharme? Perdóneme. Claro que sí. A la edad de su hija, mi hija fue portada de Playboy. ¿Qué le parece? Pero con su permiso. Totalmente desnuda, orgullosa de mi hija Alejandra. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tipo con el que ella anda con el novio, según ha violado a una niña de 14 años, se dedica a andar en las fiestas. No lo conoces, eso es mentira. ¿Sabe cómo lo conocen en la calle? Es mentira. Que a eso se dedica. Nada más a lavarles la cabeza a las niñas y a violarlas. Una niña de 14 años fue violada por él y ella lo tapa. Señora, 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 ¿cómo es eso que usted quería ponerle una papa? En mi pueblo, señorita Laura, no es por lastimar a la hija, es por protegerla. Pero no nada más ponerle una papa. Coserle sus partes íntimas para que cuando ella tenga un hombre, la respete. Y si no fuera así, una papa. Lo pensé. No lo he hecho. Una papa. No, no, no. Usted sabe que como mujeres nosotros tenemos una parte íntima. Ahí se pone y se coloca para que ella no tenga relaciones. ¿Y cómo hace pila una con la papa? Pues va a estar al cuidado de su madre. Yo voy a cuidar la honra de mi hija. Le saca la papa cuando tenga que hacer pila y le pone la papa. No pasa nada y lo haría. ¿Lo ve? Está loca. Está loca. No, no estoy loca. No, de verdad, de verdad. No, de verdad, de verdad, respetar. Tengo 30 años en este programa. Cristian, yo pensé que lo peor que había escuchado en mi vida era una mujer loca que decía que ponía una tina cada vez que su marido regresaba de la calle y lo sentaba y que cuando los huevos flotaban es que había tenido sexo. Sí. De verdad. Y cuando los huevos se quedaban, es el Laura en América, se quedaban adentro, era que no había tenido. Yo dije esto es lo peor que he escuchado. Pero después de escuchar lo de la papa. Defender a mi hija. Después de escuchar lo de la papa. Es que no. Yo no creo que ni en la época de la Inquisición, Venezuela. Laura, así me trató mi madre. Así me trató mi madre. Oye, fíjate que lo que estás contando, lo contó una modelo somalí, What is Daddy, que escribió lo que es la motivación genital femenina, que eso se hace en una aldea en Somalia. Tú no vives en una aldea de Somalia. Tú no puedes tratar a tu hija. Escúchame algo. Porque a ti nadie te pone en tu lugar como mujer, que te la das de muy, muy, porque tu hija tiene 18 años. Le incitaste a que la niña se buscara a cualquier mamarras. No, mi vida, claro que sí. No tengo una madre como tú. Bendita la vida. Porque tú hiciste que tu hija se pueda buscar un mamarracho de novio, seguramente por tu culpa. Si tú tienes hijos, ¿qué estás haciendo aquí? Mi vida, yo no tengo por qué tener hijos. No tengo por qué tener hijos. Si en realidad son madres, pero yo creo que tú te das mucho. No, mi amor, tú también en el espejo. Tú estás frustrada por la vida. Con permiso. Por ser como estás, ningún hombre se fija en ti ni se fijará. Pues a ti sí se fijan. A tu hija. A ti sí se fijan porque, bueno, solteran. Bueno, pero es que mírate tú. Pero imagínate, te voy a decir algo mamarras. Tengo el esposo acá, mira. Pero bueno, para que tú veas. Pero hijos, no creo que tengas. No me fijo en cualquier mamarracho. Y tú estás haciendo con tu actitud. De hijos, no hables porque tú no sabes. Es que tu hija se fije en cualquier malandro que se consigue. De hijos, no hables porque no sabes. Tú eres una súper mala madre. Eso es cierto. Si uno hace eso con una hija, se va a meter con el último que aparezca por la calle, así sea un delincuente, para librarse de ti. Mira, yo me muero. Pero ella es mi hija. Me meto hasta con un psicópata por librarme de ti. No, Laura, no, no es eso. ¿Qué dices? No es eso. Por eso la encadeno, para que no se salga. Ella no sabe lo que dice. Ella piensa que Kevin es una mala persona. Yo conozco a Kevin y Kevin no es así. Ya te lavó la cabeza. Por eso, porque eres una niña y no piensas. No es cierto, no sabes. Porque eres un vividor. Ni siquiera lo veo tan seguido. ¿Cómo me va a lavar la cabeza? Mira, ahora cállate mejor. No sabes, no sabes. Porque creo que estás mal. Ni lo conoces bien. ¿Y tú estás bien en hacerme lo que haces? Yo sí, porque cuido tu integridad como en algún día tú vas a cuidar de mí hasta el día que yo me muera. Ah, bueno. Claro, claro. Ella lo que quiere es una enfermera. No, quiero a alguien que esté a mi lado. Y desde el momento que ella nació, yo sabía que como mi hija menor, era la que me tenía que cuidar. ¿Y entonces por qué se fue a mi hermana? Porque le hacían lo mismo. Porque le hacían lo mismo. Señorita Laura, mi hija la mayor se fue, pero con un hombre que vive ella una vida preciosa. Está con su marido, vive bien y todo porque su santa madre, que soy yo, la cuide. Yo soy una santa madre. ¿Cántale dónde? Porque si no, no tuviera un matrimonio como el que tiene. Y de la misma manera voy a cuidar yo de esta niña rebelde para que no se me salga de plano de las tramas. Señora, usted debió tener una hija como yo y ahí hubiera sabido lo que es tener una hija rebelde, señora. Ay, señorita Laura, pues discúlpeme, pero esta niña va a hacer lo que yo diga, como yo diga, porque vive bajo mi tutela. Y en este país las madres mexicanas se respetan. Ya tengo derecho a decidir porque tengo 18 años. Yo tengo derecho a decidir ya. De hecho deberías de haber tenido de estudiar. La metí hasta un convento para que tomara cosas de Dios y cambiara su forma de pensar. No se meta Dios en esto, por favor. Bueno, la metí a un convento, señorita Laura. Porque Dios es amor, Jesús es lo mejor. Eso quería que las monjas le inyectaran en su corazón para que cambiara, pero no cambia. ¿Usted cree que dentro de la religión está permitido encadenar a una niña? Señorita Laura, no me quedó de otra. Porque se había salido y se me había perdido dos días. Ah, ¿y eso qué? Usted está viendo todo lo que hay en las calles. Por favor, me la secuestran, me la torturan, me la violan, me la matan. ¿Qué va a pasar? ¿Y luego quién la va a cuidar, señora? Antes de que esté encostalada, la encadeno y que se quede en mi casa y ahí la tengo que... Señora, estamos en el 2023 ya. Debería de buscarse mejor una vida, dejar ser feliz a los demás, que en este caso es su hija. Precisamente por eso, porque yo le di la vida, la cuido. Y mi vida la cuido yo, porque ella me hace el favor de atenderme. Y ahorita ya me iba a encarar para rezarle, señora. Soy una santa. Gracias, gracias. Joven, está muy joven como para saber de la vida. No, está muy joven. ¿Sabe qué? O sea, el amor de una madre es gigante y usted realmente es un monstruo. Es una señora que realmente no tiene cerebro. ¿Pero cómo puede decir que soy un monstruo? Usted tiene problemas psicológicos. Usted tiene problemas psicológicos, señora. Totalmente. Tiene problemas psicológicos. Es gravísimo, señora, su caso. Cuando prejuzga a una persona que no conoce. Le estoy viendo, señora. Le estoy viendo que usted... ¿Cómo puede hablar de una persona que no conoce? No, señora. Eso no es amor. Está usted mal de cerebro psicológicamente, señora. Pero creo que esto está peor. Ay, por favor. Cuando está juzgando algo que no conoce. Creo que todos no estamos mal, ¿verdad? Pensamos lo contrario que usted, totalmente. No, no, no. Pensamos. Si pensara, no se dirigiera a mí. Ay, por favor. Ay, señora, señora. Porque yo soy mujer y usted es hombre. Ubíquese, señora. No, no, no. Ubíquese. Hay niveles, hay niveles. Se nota, se nota. No, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa tan loco? Cuidado. Que respete. Es un caballero, ¿no? No, no, señora. Bueno, yo soy un monstruo. Sí. Usted es un caballero. El caballero tiene que respetar. Ay, sí, pero usted... Entonces le enseñe que estoy equivocada. Tratando a la niña. Es una niña. Es una niña, señora. Ay, usted no enseña nada. A usted... A la que tenía que amarrar es a usted. A usted le tenía que amarrar. Ay, Aida, no sé qué había sentido. Ah, sí, le acompaño. Me gustaría verla. Esta investigadora mía es una cosa que yo no sé cómo saca gente. La sacas de los psiquiátricos, Aida. Discúlpeme que la defienda, pero ella es una investigadora a la cual yo me dirigí y le dije, ¡Ay, Aida, ayúdame con tanta rebeldía! Porque no es justo que me esté haciendo esto mi hija. ¡18 años! ¡18! ¡No es posible! Que tú me tortures. Aida confió en mí y me dijo, vamos, para que te ayude, Laura, a meter a esta niña en cintura. ¿Por qué? Porque sí es cierto y le doy la razón, señorita Laura. Yo quisiera tener unas hijas como usted, preparadas, educadas, echadas para adelante, pero así no. Alejandra, Alejandra, ya sabes, tú tienes que cuidarla hasta que yo me muera, Alejandra. Ya no te puedes ir a Miami, ya no. Te vas a ganar el cielo, Alejandra. Te vas a ganar el cielo. Te tiene que dedicar a cuidar. No, yo me muero antes de... No, pero Alejandra se gana el cielo si la cuida usted. Alejandra, ella se ganó el cielo porque es una niña maravillosa, de verdad. Escucha, eso mismo quiero decir yo de ti. Escucha. Yo nunca le he levantado la mano. Ya deja tu chilladera. Nunca le he dicho nada. Todavía le te mientes. Nada. Y es más, hoy quiero decirlo, Alejandra me va a matar, pero estoy orgullosa porque le han dado un diploma muy especial a mi hija por ayudar a los niños con cáncer en Miami. Yo me siento muy orgullosa de ella. 12 años, 12 años ayudando a Sanyud. 12 años ayudando a Sanyud y la han premiado con un diploma, pero a ella no le gusta que yo diga nada. Me va a matar, me va a asesinar, lo siento, Alejandra. Tú ni lo publicas en redes las cosas que haces porque dice que el Señor Jesús dice que lo que da con la derecha no debe aparecer. En fin, ella es sumamente religiosa, aunque no parece, fíjate, tú la ves y es toda sexy y todo y es muy religiosa. Muy orgullosa de ti, Ale, por ese reconocimiento y por ese amor que le tienes a los niños con cáncer. Heredado de mí, de mi madre y de mi abuela. Y a usted, señora, le voy a dar una clase. La acepto siempre y cuando yo tenga una hija como usted. Ayúdeme a que mi hija cambie. Bueno, yo le aseguro que mi hija no sería como lo que es si le hubiera hecho eso, lo que le han hecho a ella. Pero también yo le aseguro que su hija no era nada de lo que es esta niña. Vamos a saber quién dice la verdad y quién miente, pero luego de la pausa, porque ya nos estamos yendo fuera de tiempo y me quedaría dos horas hablando acá. Con la señora solamente, Dios de mi vida. Pausa y volvemos. Dios, Dios. ¿Cómo era tu madre contigo? Divina. Era una mujer de carácter fuerte, pero yo no me veía obligada a lavar el piso, a lavar trastes, a lavarle su ropa, a pasarle sus medicamentos. Yo no me veía obligada. Lo hacía con gusto porque era mi madre y mi madre era todo para mí. ¿Nunca le ha pegado, nunca nada? Mi mamá era una mujer muy fuerte, que nos trataba con la cuerda en el pueblo, eso había. Y la chancla favorita, ese es el verdadero psicólogo. ¿Qué psicólogo ni qué nada necesita? A ver, a ver, a ver, ¿el verdadero psicólogo es la chancla? La chancla voladora es lo mejor que puede haber. ¿Y ahora qué es la chancla voladora? Pues la chancla, me la quito y se la aviento, quiero que le diga cómo. No, 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 no. Pues es que esa es una técnica que no falla, y así fue educada. La chancla voladora. Y mi mamá me dio permiso a mí. A ver, tírese la chancla voladora a Cristian, a ver, el que está ahí. Se hace así, pum, se tira. No, pero tiene uno que tener práctica, porque el tino tiene que ser certero. Ah, ya, ok. O sea que usted ha practicado la chancla voladora. Es que es una buena técnica. A la primera, es más, usted no necesita a veces ni quitarse la chancla. Nada más hace el intento que la va a agarrar, y la chamaca, pero mire, rapidito obedece. Muy bien, ella está con novio. No, no, a sus años, está encerrada, la trato mal. Cállate, que suelto mal y me darás respeto. Ni siquiera hay que tener animales. ¿Qué pasó con el perrito que tenías? No, él tenía un perrito, llegó solito a la casa, ella lo botó, después... No, ¿cómo lo iba a botar? Pues si no le daba ni de comer, ni los cuidaba. Después tuve un gatito muy bonito. Ay, no, los gatos no me gustan. Pero ella lo encontró y le rompió el cuello. No le rompí el cuello. No le rompí el cuello. Simplemente le dije que lo sacara, lo jalé, y ella no me lo quiso dar, pues se le rompió el cuello. ¡Ah, me muero! Lo siento. No se maltrata al animal. A ver, no es que maltrate al animal. Es que si ella sale a la calle... Bueno, si maltrata a la hija, ¿qué vamos a esperar? Perdóneme, corrección, no la maltrato, la estoy educando. Eso no es educar, señor, eso es traumar. Pero fíjese que le presento a su novio de ella. Kevin, el novio, adelante. No es posible, no, no, no. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Mírelo. Aquí vengo, aquí vengo. ¿Qué pasa? Ay, no. No, no, no. ¡Ey, ey, ey, ey! No seas exageradito, siéntate. ¿Exagerado? ¡Usted, usted es la exagerada, usted es la exagerada! ¡Respeta! Llegaba al punto de golpear a su propia hija, está enferma. ¿Te consta? Sí, me consta. ¿Tú le crees porque la manipula? No, no es cierto. Yo le enseñaba los moretones. Me tiro en la cabeza. Cuéntame, ¿por qué te consta? Cada vez que yo iba a verla a su casa, señorita Laura, yo iba con la intención de presentarme con su madre. Yo llegaba con la intención de explicarle mis intenciones, decirle que yo quería una relación bien con ella. Ella cada vez que tenía la oportunidad, me aventaba agua, me lanzaba piedras, insultos. Pero de mí no. No, no, no. No, sí, señora, no, sí, señora. No, no, no. Escuche, por favor. Eso no se hace, no. Nadie cruza por esa casa porque dicen que es la casa del demonio, le cuento. No. No, nadie cruza por esa casa, sigue. Es que puros lobos. Muy bien, sigue. No, no, no. Esta señora está enferma. Sí. Enferma a más no poder. Estoy loca. Sí, demasiado. Y entonces yo estoy loca e inventé que tú te metiste con una niña de 14 años. Sí, sí, está loca. Es lo que dicen en la boca. Es para la niña, muy bien. Es lo que dicen. ¿Qué historia hay con esa niña, Claudia? No, ninguna, señorita Laura. Ni la verdad. Ni la verdad. Ni la verdad, mentiroso manipulador. No, no la violé. No abusé de esa niña. No, pues nada más dices no la violé ya. Por eso cuido a mi hija de tus manos, lobo. No sabía de la edad de la niña. No sabía de la edad. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el problema que ellos entren a su casa y se conozcan? Pues es que no voy a meter a cualquiera a mi casa, vean nomás. No es cualquiera, no saben. ¿Cómo no? No es cualquiera. Mire, no es cualquiera. Míralos, mire. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues es un pantalón. La moda. Esa no es moda. No, esa no es moda. Discúlpeme. Un hombre está... Si usted hubiera estado tanito en la sociedad normal, se le daría cuenta de cómo son las cosas. No, no, no. Vengo respetando a su hija. ¿Patán su hijo? ¿Está respetando? Si la respetara, le dijeras todo. Y no le dices todo. ¿Dónde está tu respeto? Si no respetas ni lo que te estoy diciendo. Llega a saludar. ¿Usted no dejó ni que yo hablara? No, ¿cómo crees? ¿Qué respeto tiene usted? ¿Qué clase de educación tiene usted? A una persona como tú, ninguna. A una persona como tú, nada. Pero tus padres te educaron, tú eres un chico respetuoso. Yo he trabajado desde los 13 años. Desde los 13 años me he dedicado a distintos oficios. Yo he trabajado desde el basurero, sé carpintería, barbería, sé arreglar bicicletas. Soy maestro a mi edad. ¿Y en las noches toma y va? Soy maestro de albañilería. ¿Por qué? Porque yo tuve la necesidad de estudiar y trabajar para pagarme el todo. ¿Tu necesidad es tomar en las noches? Mi necesidad es estar con mi familia bien, ayudándoles. Es el cara bonita, el buen rostro de la colonia y en toda la colonia se dice que él se dedica a desquintar niñas. O sea, es su máximo trofeo. O sea, que yo creo que sales así, siéntate el guapito. Y usted en toda la colonia dice que está loca y enferma. ¿Qué te pasa? La casa de la bruja. ¿Qué te pasa? La casa de la bruja. No, mi hija, no está para ti. La casa de la bruja. Sobre mi cadáver. No, de la sociedad. Sobre mi cadáver. Voy a estar con el paz de lo que pase y ya lo que tenga que hacer yo. Sobre mi cadáver, que las cosas las hago yo a mi manera porque tú eres mi hija y mi responsabilidad. Y eso que yo ya tengo 18 años y yo ya tengo decisión. No. Yo ya tengo decisión. Muy bien. Pero fíjate bien, fíjate bien. Señor, a ver, ¿qué dice la psicóloga, por favor? Laura, definitivamente estamos viendo, como lo dijiste tú al principio, una mamá que no está dejando vivir su vida la chica ni relacionarse ni nada. Está secuestrada. Literalmente está anulando todas sus capacidades sociales y de desarrollo intelectual. Y se agraban la mano y se agraban. Miren, señora. Discúlpeme, discúlpeme lo que le voy a decir. ¿Sí tiene usted tantita ética profesional? Claro que sí. Entonces, entonces, escuche lo que yo estoy diciendo. No tiene ninguna base. ¿Usted dejaría dar a su hija con una cosa de estas? Claro que sí. ¿Sí? Sí. Hubiera estudiado otra cosa, psicología le quedó más mal. Hubiera estudiado otra cosa. Necesita usted tener más bases que la educación que le dieron en casa. Necesita tener más bases. Con todo respeto, pero le quedó muy grande la profesora. Hay que ver más mundo. Yo tengo como varias dudas. ¿Usted qué estudió? Yo estudié la carrera más fregona de la vida. Ah. Cuidar a mi mamá, atender a mi mamá y ver a mi mamá. ¡Ah! Soy una mujer tan buena, tan sumisa, tan agnegada, mujer de un solo hombre. ¿Qué le pasa a su esposo? ¿Dónde está su esposo? Mi esposo está en otro lado, desafortunadamente. ¿En dónde? ¿En qué otro lado? Este, cuando tenga yo ganas de platicar con usted, no es una pregunta. No, es que ahorita estoy en otro asunto, disculpe. No, es que usted viene a eso, usted viene a platicar. Disculpe, es que estoy atendiendo a la señora. No es que le falte el respeto, es que cuando yo tenga tiempo, entonces platicamos. No. ¿Qué parte de mi vida le importa para que yo le diga a usted? Usted no quiere responder a preguntas más que obvias. Un psicólogo se lo va a solucionar. Exacto. Y mi consejo, perdón, Laura, mi consejo... Yo, disculpe, pero yo le digo para la señorita Laura. Mi consejo para ustedes, como la señorita ya es mayor de edad y se aman, pues llévatela a mi hermano, porque solamente así le vas a rescatar. Porque de esta señora... Entonces, me queda claro que usted hizo hijas para regarlas en el mundo. Yo les aconsejo eso, ese es mi consejo sincero. La ocasión que nos encontró la señora fue porque su amiga nos intentó encubrir a nosotros. Se tardó demasiado, vio las cartas y fue por ella. ¿Tapadera? Es su amiga, quiere lo mejor para ella. Y sabe que con usted no lo va a tener. Ay, por favor. Yo no conocí a mi papá. ¿Tú no conociste a tu papá? ¿Y el papá de ella? El papá de ella se fue. ¿A dónde? Se fue, esta señorita Laura nos dejó, nos abandonó. Yo me hice cargo desde que mi hija estaba chica y me juré a mí misma darle los mejores valores para que el día de mañana fuera una mujer intachable y recta. ¿Cuáles valores? ¿Cuáles valores me ibas a dar? Los mejores que tienes. ¿Cuáles valores? El respetarte que es el principal. ¿Qué me dijiste cuando estaba chiquita? A mí no se me olvida que me dijiste cuando estaba chiquita. Que me dijiste que me ibas a tapar la boca y me ibas a tirar y que nadie iba a decir nada. ¿No te acuerdas? Señorita Laura, ¿se acuerda desde que estaba chiquita? Eso es manipulación. No, no es manipulación. Yo sí me acuerdo de lo que me decías. A ver, ¿qué pasa con su hija mayor que ya no la ha vuelto a ver? No, señorita Laura, le hablo por teléfono. ¿Su hija mayor dónde está? Ella está en Guerrero, en un pueblo de Guerrero. Muy difícilmente ella me puede hablar por teléfono, pero las veces que ella me marca... Pero Guerrero, que no hay tierra, es cerca de acá, no puede ir a visitar a su hija. Pero pues mi economía es muy poca, entonces yo no tengo el dinero suficiente para poder ir, puesto que tengo un hijo que me merece todo mi respeto, mi amor. Tu hijo patán y guerrero también, igual que tú. Malagradecida porque tu hermano te da de comer. Igual que a mí. Malplata, malplata, malplata. Es un sociópata igual que usted. Hace lo que sea para conseguir lo que quiere. A ver, usted mejor cállese, muchachito. No, no va a callar. Porque si viene mi hijo... Respétela, respétela, respétela. Infútenme lo que quieras decir, pero respétemela, por favor. Tú dices que me das de comer. ¿Qué me das de comer? ¿No les has dicho que me das la comida cuando ya no sirve? ¿No les has dicho que me das la comida en los platos sucios? No es de que se la dé porque no sirve. ¿Sabe por qué se la doy cuando ya no sirve? Porque cuando sirve, la señorita no quiere. No es cierto. Tú siempre me dices... ¡Ah, bueno! No hay tanto dinero. ¡No hay tanto dinero! ¡Qué pase el hermano! Porque el hermano es cómplice, ¿verdad? No, no es cómplice. Me está ayudando a educarla. Ayudando a educarla. Ahí viene. Mire, 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 un caballero. Hola, buenas tardes. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ay, hijo de la alma mía, tan hermoso. Mire, mi hijo. ¿Qué pasó con tu esposa? Pues mira... Cusca, cusca. Siéntate. Bueno, te puedo hablar mil cosas, pero gracias aquí a mi madre, pude saber... Gracias, hijo. ...que me ponía el cuerno con un vecino. No, era una mujerona, pero puta barata de lo peor. ¿Qué te puedo decir? Una mujer así yo no la quería en mi vida. No, ni yo la de él. No, no, no. Y por eso lucho día a día para que mi hermana no sea como mi exmujer. ¿Con qué derecho tú te atreves a encadenarla? Yo se lo doy, yo se lo doy. Con el derecho que me lo da mi mamá. Mira, Laura, yo como el hombre de la casa, tengo que trabajar. Trabajo de día y de noche para poder llevar el sustento a la casa. ¿Y a tus hijos quién los mantiene? Yo también. Ah, tú también. Yo también. ¿Y por qué? Es que uno no lo hace. Yo mantengo a mi familia. Y no maltraten ni maltraten a toda una mujer jamás. Y quiero pensar que hasta si se le puede llamar hombre a este tipo, también lo mantengo. ¿Y tú qué tienes que ver con él? Mira, yo le he dicho a mi hermana repetidas ocasiones. Fíjate cómo es él. Él nada más se la pasa de fiesta en fiesta. Bien p***o. Pero ¿cómo me dices? De mujer en mujer. ¿Y qué crees? Conmigo no hablas. Yo a él se lo he dicho. No te quiero ver cerca de mi hermana. A ver, tú cállate. Siempre me lo pegas cada que me habla. Por eso, tú cállate. Cada que me quieres hacer entender es una cosa me pega. ¿Ese es el respeto? Pero perdóname, tú no tienes por qué pegarle. Entonces, ¿cómo le hago entender, Laura? Mi mamá siempre dice que me tiene que pegar porque es mayor y no sabe su hermano mayor. No tengo el apoyo de mi mamá como yo lo quisiera. Entonces, ¿tengo yo que poner? De verdad. ¿Cómo puede ser más un hombre así? A ver, para empezar. A ver, tú cállate para empezar. No me va a callar. Laura, aquí la señora tiene una personalidad, como bien dirían, que parece que no rompe ni un plato. Gracias. Pero tiene toda la vajilla rota, seguramente. No, no, no. Porque esos conflictos emocionales que le está trasladando a su hija, debe de ser porque seguramente ella detrás de su vida tiene todo un desastre. ¿Has dicho una mujer exemplar para hablar? No, para nada. Seguramente no, porque por eso todos sus traumas los traslada a la señorita. Señorita, me queda claro que es usted bien preciosa, hermosa, divina, pero de cabeza no tiene nada. Porque mi madre... Decí que le faltó mucho. No, discúlpeme, señorita. Yo soy licenciada en mercadotecnia y comunicación. ¿Trae el titular? Y tengo especialidad. ¿Trae el titular? ¿Trae el titular y la segunda profesional? Voy a ser políglota. Ay, yo también soy licenciada. Ubíquese y usted para empezar debería de estudiar para educarse y poder educar a una familia. Usted tiene una personalidad machista. Me permite porque estoy hablando. Estoy hablando y aprende a escuchar primero. Opina de su vida, no de las páginas. Usted tiene un problema y se lo está trasladando a su hija. Exactamente. Eso es una personalidad infantil y aparte de todo es machista y misógina. Esa es una personalidad de una mujer que no sabe ni siquiera. Ahora lo llaman machista. Y por eso la dejaron, por eso la dejaron. Y su hijo mucho menos tiene por qué golpear a su hermana. Tú no tienes absolutamente derecho en ponerle un dedo encima a una mujer. Eso es violencia femenina. Tiene todo mi permiso. No, para nada. Y él puede hacer lo que quieran. Ustedes no pueden tocarle. ¿Qué mandar en su familia, muñeca? Que eres una madre, princesa. Una madre puede ordenarle a un hijo que le pegue a otro. Fuerte, por favor, Víctor, porque no entiende. Nadie tiene derecho a maltratar ni física, ni verbal, ni de ninguna manera a otra persona. Sea menor, sea un adulto, sea un adulto mayor, sea hombre, sea mujer. Nadie. Nadie tiene derecho a generar violencia sobre otra persona. Ahora, encadenar, ya esto es una cosa de terror. Pero tenemos que ir a una causa. Para que no se salga, Laura. No la puedes descuidar cinco minutos porque la señorita corre a la calle para verte. Hace maldades. Y su hijo a las faldas de su madre. Yo quiero pensar que mi hermana es una niña de casa. Una niña de casa, es decir, que no sabe absolutamente nada de la vida ni de la calle. Este hombre está más que jugado. Se la vive jugando con la vida. Tengo una vida. muy grave que tiene que hacer tu mejor amiga, Maricruz. Otra chismosa. Muy grave, muy grave. Pero además estamos tratando de contactarnos a través del teléfono con su hija mayor. ¿No sería bueno que su hija hable tan nunca? Bien, señoras y señores. Qué programa, de verdad. Verdaderamente, este programa es de terror. Tú, como hermano... Mira, yo tengo tres hermanos. En mi vida me han levantado la mano. En mi vida me han levantado la mano. Pues yo, como hermano, tengo que llevar las riendas de la casa, Laura. No. Yo llevo las riendas. Tengo cuidando a mi madre y a mi hermano. ¿Crees que alguna vez tengo que cuidar a mi madre? ¿Crees que alguna vez lo he hecho? Yo tengo que comprar medicinas. Yo conocí a tu hermana triste, en depresión, con golpes. ¿Por eso mismo te le metes? Por su culpa. Por eso mismo te le metes. La aprovecha. No, no lo aprovecha. No lo aprovecho. Su hija sabió conmigo. Su hija sabió conmigo. No, hija. ¿En qué la vas a curar tú? Le vas a destruir la vida infame. Le voy a ayudar. Voy a evitar que esto llegue algo peor. Le vas a destruir la vida infame. Por eso lo amarran. A ti por eso te dejo. Por eso la madre está sacando tu piel. Ya ves que no sabes nada de la vida. Es una chameña insulente. ¿Cómo no voy a saber nada de la vida si me han tratado más mal que tú? Maricruz tiene mucho que decir. Quisieras. Te quejas mucho ir a... Yo viví peor que tú. Yo viví muchísimo peor que tú. A mí mi mamá también me rompía palos. Por eso quedaste así. A mí mi mamá también me maltrataba. A mí mi mamá también me dejaba sin tardar. ¿Y qué crees? No soy un hijo tan como no eres tú. Mira la formación de uno. Gracias a eso, soy ahora la persona que soy. ¿Tú vas a ser una más del montón de esas que andan en la calle? Sociópatas, psicópatas. Y con este paria, peor. Misóginos, machistas, enfermos, monstruos. Maricruz, por favor, que pase, adelante. Maricruz es la única amiga que tiene, ¿verdad? Ay, chismosita, chismosita. Maricruz, siéntate. Se calla, se calla. Muy bien. Nunca la dejaban salir de su casa. No, Laura, llevamos amistad desde que íbamos en la primaria. Y nunca la han dejado salir, Laura. Nos tenemos que ver a escondidas. Hasta para hacer trabajos de la escuela, no la deja ir según le preocupa la educación. Y ni siquiera la deja hacer sus trabajos, sus tareas. No, Laura, vamos a dejar juntarse contigo si tú nada más andas de novio con novio en la colonia. Conmigo no estás con ella. Te callas y me respetas, estúpido. El respeto se gana, como si lo quisiera. Exactamente, se gana. Señorita, Laura, te deberías dar a respetar. Porque ella con ellos no está segura, señorita Laura. Ella está arriesgando su vida. Tú te callas. Ella está arriesgando su vida con ustedes, señorita Laura. Ella no está bien, sufre maltrato. Los vecinos me dicen que la vieron amarrada. ¿Cómo es posible que una madre amara a su hija? Ni los perros hacen eso con sus hijos. Ni los animales los tratan a su hija y a la maltrata. ¿Cómo la sacamos? Y no ha sido una vez, han sido varias veces continuas que ella la maltrata y la hace sentir mal psicológicamente, siendo que es su madre. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Y tú estás enterada de todo esto? Sí, yo estoy enterada porque a mí me consta, señora. Yo la voy a sacar. Los vecinos quieren pasar por fuera porque usted es una altanera. Gente que pasa por fuera, gente a la que le avienta una piedra. O le avienta una sucia. Juego a mi propiedad. Por eso es que le dicen a la casa de la bruja. Porque usted no se mide con la gente. ¿Y por qué no? Usted a nadie la quiere. Se tiene que aprender a respetar a la gente. Porque me quiera mi sacrosanto hijo. ¡Ay, sacrosanto hijo! Porque lo quiera él. ¿Qué sacrosanto hijo? Para maltratar. No, no voy a callar, güey. No voy a callar. Por favor. No voy a callar. Muy bien. Hay algo. ¿Vas a querer que te calle entonces? Quiero que veas. A ver. ¿Quién es que la bárbar? Arre. Espérense. Eres barrio. Eres de lo más feo. Hay niveles. Hay niveles, señor. Defiendo a su hija y a mi amiga. Que gracias a ellas... Se me ha conocido el amor. Debe decirle. Pero... Tiene esto un objetivo. Pero... Tú no le has confesado la verdad a él. ¿De qué verdad me están hablando ahora? ¿Ahora qué? Laura. Que te pegue otra vez. Laura. Que te amarre. No será verdad. ¿Que te encadené? No será verdad. No será verdad. ¿No es que no está acostumbrada? Laura, la verdad la voy a decir yo. Porque ella no se va a atrever a decirla. Y no tienes que tener miedo. Laura te va a ayudar. Ya no la dejes que regrese con su mamá, Laura. Porque su mamá es capaz de matarla junto con su hermano. En cuanto ella se entere. No voy a llegar a tanto. Y ella... Ella está embarazada, Laura. ¿Qué? Ella tiene un mes de embarazo. Y si tú la dejas que ella regrese, la señora es capaz de matarla. A ver, a ver, a ver. Quítate. ¿Cuál es el respeto? El respeto no quiero explicar. Déjalo. 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 Déjalo en paz. ¿Así la querías respetar? Ándale, tu respeto. La voy a matar. La voy a matar a una de tus p******as. Lo aviso. Como que se merece, la voy a tratar. Yo lo aviso. Como se la merece, lo voy a tratar. Como una mujer, le voy a dar su lugar, sus derechos. No te rebajes. No te rebajes. A ver, a ver, calma. Calma, calma. Vas a ver, desgraciado infeliz. Ese era el respeto. ¿Qué pasó? ¿Ves? ¿Esto es lo que ocasionas? ¿Esto es lo que querías? A ver, si quiere escuchar, habla. Tengo un mes de embarazo, pero yo no le quise decir a mi mamá porque yo sé que si le digo, mi mamá me lo va a sacar a golpes. ¿Y yo no quiero? Allí vivías encadenada. Pobrecita de ti, mi reina. ¿Cómo le hicieron el hijo? No entiendo. Prueba del Espíritu Santo a lo mejor, ¿no? Yo creo. Te saliste con la tuya. Yo creo. Te saliste con la tuya. Yo tengo 17 hermanos. Pues ese hijo no lo vas a tener. Yo tengo 17 hermanos, 43 sobrinos. En la vida de ninguno de mis hermanos me levanta la voz. Soy el líder realmente, pero me voy a respetar. La cosa está, nena, que te venimos apoyando a ti. No es que sea malo. Yo no estoy hablando contigo. No me interesa. No me interesa tampoco escucharte. No estoy hablando contigo. Estoy hablando con la señorita. La señorita, te venimos apoyando, te venimos apoyando porque te vamos a apoyar siempre como mujer. Pero no puede ser que en un mínimo de cambio tú salgas a buscarte un novio para salir embarazada. Y tú como hombre, le estás destrozando la vida, tú te calles, no te quiero escuchar tampoco a ti. Porque sabes tú como hombre, si la quisieras, en verdad no la sacarás embarazada. No te voy a dar los pantalones. No estaría aquí. Un hombre que embaraza una mujer. Cállate, chamo, cállate. Tú, niña, entiende algo. Un hombre que te deja embarazada en la primera de cambio, ese hombre no te quiere. Ese hombre te quiere destruir más la vida de la que la tienes. Porque un hombre que te ama se cuida y te cuida. Así es. Porque él me quiere. Pero él me quiere. Y no quieres que me enoje. No quieres que me enoje con la situación. Y yo, ¿tú haces qué haces? Entonces, mírame. Ella tiene derecho a ser feliz. Ana, le de gusto. Mira, mira. Ella tiene derecho a ser feliz. ¿Eh? No había más embarazada por usted. O sea, tú lo entiendes. Te amarraba. Porque estás loca. Por cuidarte. ¿Cuál loca? No se pone a pensar. ¿Cuál loca? No se pone a pensar que ella está mal psicológicamente y a lo mejor busca una salida para huir de usted. ¡Cállate! Por eso, señora, no más enferma son ustedes. Estoy enferma. Yo no soy alcahueta de nadie. Yo no soy alcahueta de nadie. A eso se dedica. Es una padera vendida. Ay, señora. Hay que haber comprado a lo mejor una caleta, ¿no? No, mamita. Yo con una caleta no me vendo con nadie. Ellos querían andar paseando en el parque, comiendo heladitos y otros minutos y es mucho amiga. A ver, a ver, a ver. Y yo los he visto para que no me digan que no. ¿Cuál es la razón de salir embarazada a los 18 años? Niña, no quiero salir con mi mamá. ¿Vas a vivir otra tormenta peor? Es lo que tú no entiendes. ¿Y quién va a... Ni siquiera has terminado de estudiar todavía y ya te falta todo y quieres tener un hijo? ¿En qué cabeza cabe? Dime. Pues es que yo no quiero ya estar con ella, ya me desesperé y yo no sabía qué hacer y... No piensas. ¿Entonces no quieres estar con ese bono para nada? ¿Y por qué no te cuidaste tú? Cometemos errores. Cometemos errores. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Entonces el bebé es un error? No. Papito, te pones... Te digo que no piensa. A ver. No piensa. No piensa. Te pones un condón y se acabó. No respondes ni por di, c***o. Entonces... Llega a pasar, señora. Llega a pasar. Y no estoy huyendo. Ahorita me le está diciendo... Llega a pasar tu error. Yo desde los 15 años he trabajado. Ese no es un error. Y ya tengo mi casa. No sabes ni a lo que soy. Le estás tirando. Cuando el día que tengas hijos y los mantengas, mis oficios, puedo trabajar y estudiar y mantener a mi familia. Lo he hecho. Lo he hecho. A mi madre y a mi hermano. ¿Tú qué puedes decir? ¿Tú qué puedes decir? ¿Tú qué puedes decir? ¿Tú qué puedes amantastarlos? ¿Tú qué te miras? Si tú ni a tus hijos mantienes y todo el barrio lo sabe y tú ni siquiera respetaste o eres hijo a... Que tú eres una fácil que se vende por monedas. Cosas que no... Porque todos tus hijos no le dan nada. ¿A qué llegó su educación? ¿A eso? A decepcionarme. ¿Ah, sí? A herirme como mamá. Porque a mí me está haciendo una gran... ¿De qué vale encerrar a los hijos? ¿De qué vale encadenar a un hijo? Se lo dijo. Madre le queda muy grande. No sirve para nada. Le doy la razón, señorita Laura. Lo que va a hacer es educar a los hijos. Pero entonces toda la culpa no la tengo yo. Porque si en realidad la hubiera encerrado, la hubiera amarrado... La señorita pregona de educación y ve cómo está. ¿Cómo está? Y esta que según está todo el tiempo encerrada... ¿Cómo estoy de qué? Es algo malo lo que le hace. ¿Y qué aprecian tener un bebé a estar enterrada con ustedes? No sabes ni lo que estás diciendo. Es una chonaca tonta. Mantén a tus hijos y vienes insultada a mi novia. Mantén a tus hijos y la vienes insultar. Manten a tus hijos a hablar en los pantalones. No sabes ni la capacidad del pelo de ese bebé. Tienes que estar con su bebé. ¡Cállate para que te se vea! Siempre tienes razón para que te mantenga. No pueden hacer. Voy a cambiar el orden por si acaso del programa. Porque acá hay algo sumamente grave. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con tu esposa? Yo con mi esposa terminé... Busca. Porque me llegaron a mis manos unas fotos donde estaba semidesnuda con mi vecino en mi propia cama, Laura. Ajá. Y esas fotos fueron... Bueno, llegaron a mis manos con mi mamá. Que gracias a ella... A su santa madre. Estoy muy agradecido con mi madre que me hizo abrir los ojos. Abrir los ojos. ¿Cuál madre? Abrir los ojos y sacarla de mi vida. Tu mujer en ese momento estaba despierta, dormida. ¿Cómo estaba? ¡Cachonda! No, estoy hablando con él. Estaba acostada con el tipo. Yo en una foto no puedo ver si está acostada, despierta, dormida o qué. Ojos abiertos, ojos cerrados. No se alcanza a apreciar en la foto. Ah, no. Nada más se alcanza a ver con el hombre encima de ella. Besuqueándola, abrazándola. Ay, Gatozo casi se... No, pues con razón se ve. No, 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 no. Por cualquier cosita. ¿Tú cómo lo tomarías? Si tú ves a tu pareja en esa situación, ¿cómo lo tomarías? No, no, no. Con la foto había evidencias. Permíteme. Y al tú preguntarle si pone cara de sorprendida y no sabe ni qué contestarte, ¿qué pensarías? Que fue cierto. O que fue su madre. ¿La madre de ella? No, era ella. La foto era ella. No, no estaba su mamá. Era ella. Solamente que haya sido su madre de ella. Porque la mía no creo. No, yo soy una sacrosanta madre. Sería incapaz de hacerme algo así mi madre. ¿Qué es sacrosanta? Y doy la vida por mi madre. Muy bien, yo siempre he tenido mucho miedo a la gente de Beata. Porque mi madre me enseñó que esa gente que se da golpes de pecho y que está todo el día así, y todo el día así, todo el día así, todo el día así. No, yo no soy todo el día así. Es la peor. Pero en las mañanas voy a misa, en las tardes voy a misa, los domingos voy a misa. Más que ir a misa... Para acercarme a Dios. Más que ir a misa para acercarte a Dios, es dar amor, que es lo primero que... Le doy amor a mi hijo, por eso le abrí los ojos, para que no estuviera con esa ramera. Es que es lo mejor. No, mire, ¿sabe qué, señora? A mi hermana por eso la metí no lo comento. Yo no voy a utilizar la misma táctica que utiliza usted. Y yo no voy a hablarle con violencia, porque ya vi que eso es lo que a usted le encanta. Yo aquí lo que percibo es una injusticia. Porque la mamá... Permítame, porque yo ya la escuché, yo estoy aquí para dar mi punto de vista. Entonces le pido que me respete porque yo la he respetado, ¿ok? Y lo único que yo veo es que una niña ávida porque su mamá la ame. Los niños no cogen. La mamá, permíteme, la mamá es lo más sagrado que uno tiene. Usted la hizo, es su cosita. ¿Cómo puede ser que le falte así el respeto? Yo le voy a decir qué es lo que honestamente veo. Es una mujer llena de pánico por quedarse sola. Y por eso es capaz de hacer lo que sea. Es que no es que tenga miedo, es que ella tiene la obligación de verme. Es una mujer aterrorizada de quedarse a solas consigo misma. No, no, no. Y que al llegar la noche y toque la almohada ni siquiera sabe qué es lo que usted va a hablar con usted y le da tanto miedo que prefiere tener esclavizado a su hijo, a su hija y en lugar de valorar lo que viene y apreciar el regalo que le está dando la vida de tener un nieto apreciarlo a estar aterrorizada por quedarse sola, señora. Tengo una pequeña duda. Perdóname, Laura. Perdóname. Vino el público de señoritas preciosas, bonitas, Barbies, que están preciosas, pero no tienen nada de cabeza. O sea, no las dejes hablar. Señora, yo le estoy hablando desde mi corazón. No las dejes hablar. En serio. Desde mi corazón cosa que usted le hace falta. No, no, no. Una última intervención. No es solamente las damas, también los caballeros tenemos con qué. Eso es un caballero. Bueno, lo que quiero apuntar es que no justifico el embarazo precoz de la muchacha, pero ahora con más razón, mi amor, tienes que salir de esa casa inmediatamente. ¿Cómo? Poner una denuncia para que este par de orcos, monstruos, 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 vayan a la casa que no te pertenecen, tú cállate, poco hombre. Muy bien, señores y señores, tenemos que ir a una pausa urgente. ¿Qué fue lo que realmente pasó con tu esposo? ¿Se acostó con otro? Se acostó con otro y la boté. Creo que eso no es un tema que te caiga de extraño, lo hacen todas las parejas. ¿Algún acuerdo, no? Por todos lados, no. ¿Y qué pasó? Tengo muchos casos, acá mucho falta. ¿Qué pasó con tu hija mayor? ¿Está felizmente casada? ¿Sí? ¿Está felizmente casada? ¿Vive en Guerrero? Ya te lo había dicho dos, tres veces. Ay, pero yo soy como media bruta. Es que con estos hombres que no dejan hablar. Suspecto de felicidad de la vida. Suspecto de felicidad de la vida. Cállate, ya cállate. Vamos, señoras y señores, vamos a cambiar un poco el orden del programa porque aquí está tu ex esposa que dice que ella investigó qué fue lo que realmente pasó porque ella no entiende nada. Ella tenía una pésima razón. ¿Y para qué viene, Laura? Yo no la quiero ver en mi vida más. Ella tenía una pésima relación con tu madre hasta que un día tu madre le dijo para tomar una copa juntas y brindar. Claro, así es. No te puedo creer eso porque frente a mis ojos yo siempre vi una comunicación perfecta. ¿Te vas a callar o te callo? Pues me gustaría que me callaras. De verdad me gustaría. Cállate. Cállate porque te voy a callar pero a la vez cuando te calle le voy a rogar a ella que bajo ninguna circunstancia vuelva a tener ningún contacto contigo y le voy a pedir a Víctor, a mi abogado que te denuncie por la pensión alimenticia, por haberla votado yo me sé mis obligaciones. Y por todo. No es necesidad que pase la exesposa. Adelante, Karime. Adelante. Mírala, mírala. ¿Y a qué vienes? Muy bien, Karime. Buenas tardes, doctor. Muy bien, Karime. ¿Qué fue exactamente mi vida lo que pasó? ¿Por culpa de esa señora? ¿Esa bruja que está al lado de usted? Fíjate cómo estás hablando de mi madre. No te lo voy a permitir. Es la verdad. Hace seis meses ella me invita a tomar para hacer las paces. tomamos. Yo ya no me acuerdo qué pasó. Al otro día yo amanecí con el vecino. Llega él del trabajo y me corre con mis dos hijos. Lo estás aceptando. Amaneciste con el vecino casquitos ligeros. Pero no hice nada, señora. No hice nada. Casquitos ligeros, mi rey. Usted puso algo a mi bebida. A ver, Laura. Qué bueno que lo aceptas. En ningún momento me lo dejó. Mi amor, no te entiendo. La señora dice una cosa y tú estás ahí. No te entiendo. Hace seis meses la señora me invitó. A ver, no te estoy entendiendo. ¿Te acostaste como el vecino? No, señorita Laura. No me acosté con él. No me acosté con él. Dilo, mentirosa. No, la mentirosa es usted, señora. Dímelo en mi cara que no. Siéntate aquí. Siéntate aquí. Dí las cosas como son. ¿Eh? Maldita perra. Ese es una p*** bruja. ¡Constituta, marata! Ustedes, señora. Ni una perra trata de ella. ¡Constituta! A tu hija. Aclara bien las cosas. Dí las cosas como... ¿No le dolió de sus nietas? ¿Ya lo aceptaste? ¿P*** de perro, ¿no te dolió? ¿Que me sacara con tus hijas? Yo en cuanto te dije, lárgate, tú te saliste y te la llevaste dando por hecho todo. ¿No sabes cómo he sufrido con mis hijas? Muy bien. En ningún momento me diste una explicación. A ver, no tengo voz, por el amor de Dios. Buscastes a este vecino. ¿Tú lo conocías? Pues no. Nunca había hablado con él, nada. Nada más lo metiste a mi cara. Habla fuerte, porque no te lo metiste. Así lo metiste a mi cara de desconocerlo. Después de lo que pasó, yo lo busqué y yo le dije al vecino, ¿sabes qué? Yo te voy a denunciar porque no es justo lo que me hicieron, porque me siento sucia, yo no puedo salir, porque al principio era que no podía yo hacer las cosas, ¿me entiendes? O sea, estaba dudosa de mí. Igual de mosca muerta. Ya en eso, hablé con el vecino y el vecino me dijo que no, que esta desgraciada bruja de esa señora le pagó. ¿Le pagó? Le pagó para que me tomara las fotos con él y se las enseñara a él. No estés hablando tonterías. Claro que sí, así pasaron las cosas. Tejor cállate. Dignidad deberías de tener a donde está aquí. Cámara escondida. Atento a la cámara, por favor, Richard. Atento a la cámara. Cámara. ¿Qué te pasa? ¿Para qué me quieres ver? ¿Para qué me quieres ver? ¿Mentiras? ¿Cuál es mentiras? Por culpa, su hijo no está conmigo. Si la loca y la p*** eres tú, es más, hazte para allá que las p*** salpican. ¡Bájase para allá! Yo no te metí nada. Que sí. Estás loca. ¿Que me drogó? ¿No está conmigo? Yo no te drogué. Estábamos tonterías. Yo no estaba. Estás loca. Yo no estaba hasta para allá. Pero la voy a demandar a usted y a él. ¿De qué me vas a demandar? Por lo que me hicieron. A mí no me amenaces. Si me vas a demandar, demandame. Si soy capaz de eso, soy peor. Así que lárgate de aquí. Órale, lárguese, lárguese de aquí. Ahí está tu mamita. A mí no me queda clara como abogada. ¿A usted le queda claro esto? Pues puede utilizarse, pero... Si soy capaz de eso, pero puede ser sentido figurado. No hay una confesión como tal. Exactamente. Hay una... Si soy capaz de eso. Me drogó, fue eso. Ella me drogó con la bebida. Muy bien. Esa es su palabra contra la de ella. Claro. Entonces... Y ahí lo dice en el video, que no escuchas... No. Es mi palabra contra ella. Claro que no. Yo siempre voy a creer en ella. Tú eres una chismosa. Claro que no. Había evidencias, estaba en las fotos. Ahora lo está diciendo usted. Si es capaz de eso, es capaz de más. Yo no sé qué artimaña están tratando de hacer los coñados. Porque es una víbora, señora. Es una víbora. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aunque vean en el vivo, el amor con mi madre, nadie lo va a cambiar. ¡Ilumínales la cabeza! Porque por eso trabajo día a día para sacarla adelante. Ay, cállate, que tú no eres mi hombre para darle de comer a tus hijos. Te llenas el hocico que les das de comer y no les das ni... Un día... La que vean en el... que tienes todas las mañanas yo soy yo. Porque tú no me das ni un quinto para mis hijos. Tengo todos los vouchers para mandártelo. ¡Ay, por favor! No me matas nada. Todos los tickets de pago que te transfiero. Eres un poco hombre. Se supone que te agarramos tomada. No te diste cuenta, mi reina. Y también te di la botella y te la empiné. ¿También te obligué? Señora, ¿no me dijo vamos a hacer las paces? Porque siempre nos hayamos llevado mal. Porque soy una santa persona que... Pues en mi cara siempre te trataron bien. Él dice, perdona a Dios. En mi cara yo no te podía hablar duro. Siempre te defendía. Por favor. No sé cuál es tu problema. Nunca me diste de ella. Ya aquí está lo que quiera querer, ¿verdad? Cada quien y lo que puede un entender. Hay un Dios. Pero ¿por qué? No vuelva a meter a Dios. Te pido de la manera más atenta que invitas tus palabras hacia mi mamá, por favor. Bueno. ¡Fuera! ¡Fuera! Este señor sale de acá y tú, Aida, también sales de mi equipo. ¡Fuera! ¡Fuera! Tú ves mi... ¿Qué soy yo? ¿Quién carajo crees que soy yo? ¡Fuera! ¿Y ese video a qué prueba? Es eso. De que la señora me puso algo en la bebida. No, pero es que yo no he visto... Y dice que es capaz de eso y más. Bueno, pero no está claro. Yo les cuento algo. Soy abogada. Y yo... Hay cosas que no permito en mi foro. Así el rating, sea alto o bajo, a mí eso no me interesa. Le quisiera yo hacer una petición. Esta petición es porque yo le agradezco a la señora Aida Montes que haya visto mi caso. Sí, tiene trabajo ahora. Porque ya casi va con usted. Porque me dijo que en este momento ella me iba a dar una solución a mis problemas. Entonces, por eso vine, señorita Laura. Porque yo sé que usted es una persona justa. Bueno, ¿qué solución vamos a darle a sus problemas? Porque la manipuló la señora. Yo no sé en qué momento la filmó. No diga tontería, señora. Por favor. ¿En qué momento? Aquí todo se va a saber. Hiciste manipular las cosas. Por eso me lo hiciste bien. Muy bien. Vamos a la pausa y volvemos. A Richard lo saqué del programa porque a mí nadie me va a faltar el respeto. La cámara oculta no era contundente y yo como abogada no puedo afirmar un hecho que no está, es la palabra de ella contra la de ella. ¿Verdad? Es tu palabra. Pero es en serio, se los juro por mis hijos, señorita Laura. Fue eso, me drogó, esa señora me drogó a mí y no tengo por qué mentirle. Tengo dos niñas y ahorita se las está pasando muy mal por culpa de esa señora y su hijo. Me he quedado yo sin comer por darle a mis hijas. ¿Y eso no le empezó a usted? Sí. Esa es la clase de hijos que creó, señora. Una basura que se debería de fijar mejor en buscar a sus nietas. En sus nietas está el amor, señora. No en amarrar a su hija. ¿Qué clase de persona es? ¿Ya terminó? No, todavía no. No, sí, Gale. Pero, ¿qué cree que ya? Ahora sí. Muy bien. Una intervención más, por favor. No, pero es que qué culpa tienen las nietas. O sea, finalmente esta señora, ¿sí? No son mi responsabilidad. Sí, pero son sus nietas. Aquí la situación, yo, mi recomendación, yo insisto en que a lo mejor se embarazaron y tal vez no se cuidaron o lo que sea, pero es la salida óptima porque esta niña no encuentra otra puerta para salirse de este infierno que está viviendo. Eso es una realidad. Sí, sí, a lo mejor. Pero si estuvieras tú en esa situación. Bueno, pues es la que ella encontró y lo mejor es que se le hizo es fácil, ¿verdad? Que busque otra vida. Yo quiero que venga a mí, sí que es la madre de Claudia, que es la chica que estuvo a punto de suicidarse a los 14 años, fue abusada, violada sexualmente, no por ti, fue violada por otra persona, pero tú sí tuviste una relación amorosa con ella. Que pase, Mitzi, por favor, la madre de Claudia, adelante. Muy bien, Mitzi, ¿por qué dices que tu hija estuvo al borde del suicidio? Pues yo vengo aquí muy molesta e indignada con este vago asqueroso. ¿Por qué? Por lo que le hiciste a mi hija. Yo no le hice nada a su hija, señora. Tú no sabes cómo me ha costado a mí psicológicamente apoyarla. Ahora se quiere hasta suicidar a mi hija de 14 años. Y tú muy bien lo sabías. ¿Qué hacía en un antro? Sí, no estaba en un antro, estás equivocado. Fiesta, mayores de 18 años. Sí, ¿y tú qué haces envolviendo a niñitas? No, ¿qué te pasa, oye? Era un antro. ¿Por qué la trabajaste? Tú ya estás vivido. Todos necesitan la edificación. Fíjate, una pregunta, ¿a tu hija la violó él o fue otro el que la violó? Señorita, lo que pasa es que, bueno, para mí esto es muy duro. Hemos pasado una situación muy difícil con mi hija. Una persona mucho, mucho mayor pues abusó sexualmente de mi hija. ¿Lo denunciaron? Lo denuncié, señorita. Ahorita está en la denuncia, el tipo este está a las fugas y este, pues mi hija se quiso quitar la vida. De hecho, hizo un video donde se despide de sus familiares, sus amigos. Hay que tener mucho cuidado con esos videos, muy bien. Por eso es que me duele. ¿Y luego? Porque vino, vino este hombre y es un viejo asqueroso y si me lo está viendo, quiero que sepa que hay una justicia aquí en México y lo van a encontrar. Muy bien. Ese viejo no era familiar de ustedes, ¿verdad? No, era un vecino. Era un vecino, muy bien. Vamos a revisar esa denuncia. Eso pasó y luego, ¿qué hacía tu hija en esa fiesta donde estaba él? Lo que pasa es que la invitaron a una fiesta y yo le di permiso. Salió con sus primos, no llegó a la hora que nosotros le habíamos dado permiso ella llegó de muy mañana y me dijo mi sobrino que estaba con este, con este vago drogadicto. No soy un vago, no soy drogadicto. Sí, eres un vago drogadicto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde te conoció mi hija? ¿Dónde te conoció? ¿Con la bola? ¿Una fiesta? En la bola de drogadictos. ¿Una fiesta que fue? Confiésalo. ¿Por qué no lo confiesas? ¿Dónde te conoció? Ese dicho de que se enseña a huyar si se junta con los es falso. Algo tan valioso a mi hija. No por contarme con esas personas o no sé cómo ellas. ¿Por qué la niña terminó contigo y cómo es eso de que se enamoró? A ver, silencio, ¿qué pasó? No, señora, ese día yo fui a esa fiesta, habíamos peleado muy frío y yo por situaciones de que yo le dije que se fuera de su casa. Por eso, esa es la razón de que los niños no deben salir embarazados, que no están preparados para una relación. Muy bien, sigue. Le dije que salíamos de su casa. Quiere seguir queriendo a su madre y me dijo que siempre la va a querer. Ella buscaba su amor. Señor, a ver, estoy hablando contigo de otro tema. ¿Qué pasó entre Claudia y tú? Por eso le digo, ese día en la fiesta fui y me la presentan. Miren, es ella. Yo la conocí en una fiesta de mayores donde supuestamente se pidió una identificación y dejaba una fiesta entre puro mayor de edad. Ella me dijo que tenía 18 años. Aprovechado. ¿Qué pasó? Tomamos un poco, nos salimos de la fiesta y nos fuimos a mi casa. Y abusaste, mendigo desgraciado. Yo no abusé de ella. Yo no abusé de ella. Y no te demando porque desgraciadamente mi hija se enamoró de ti. Y tú no sabes, ha sufrido huelen en la escuela. Yo no le mentí nada a su hija. Se ha querido que también tuviste sexo con ella. Con todas las que puede. Pero fue consensuado. Con todas las que puede. Señorita, yo me enteré porque yo le tomé y yo vi mal a mi hija. Es una pequeña, es una bebé. Yo le vi los mensajes del celular y este todavía se puso a rechazarla y a decirle que mejor ya pasó lo que pasó y cada quien por su lado. Mi hija estaba tratando de conseguir dinero para hacerse la prueba de embarazo. Yo fui a la casa de este méndigo para que me respondiera. Escucha. Nada más por tus porquerías. Por tus porquerías. Yo no le hice nada a su hija. ¿No sabes cómo está tu hija? Yo no le hice nada a su hija. O sea que habría entonces la clase de porquería que estás. ¿Qué hacía a las dos de la mañana en esa fiesta? Me hacía le casaba a tu madre. ¿Por qué? De tanto vago drogadito. Porque tú la envolviste. Yo la llevé. Muy bien. ¿Qué pasaría? Dos niñas embarazadas de ti tampoco te cuidaste. No, señora, las niñas no están embarazadas. Un error. Otro error. Te cuidaste eso, no te cuidaste. ¿Y tú eres el de respeto? Tú eres el de respeto y tú eres el que va a respetar a mi hija. ¿En qué manos está mi hija de ti? Una maltratadora, el otro que supuestamente se viene a tachar de impecable también de que su hija... Oye, no, no, no. ¿Por qué si te pediste conmigo y me pediste disculpas? ¿Qué haces con su hija? Yo por mi hija te disculpe. ¿Qué haces su hija a las tres de la mañana en una fiesta? Y ahora vienes y te pones así. A los 14 años. Ahora vienes y te pones así, qué cobarde y qué poca manera. A ver, a ver, una niña que había sido abusada sexualmente, ¿a qué edad? A los 13. ¿A los 13? De ese tipo. ¿Y usted no se dio cuenta? No. ¿Cómo? ¿Se quedaba sola? Porque la madre tenemos responsabilidades, ¿ah? Claro que sí. ¿Qué hacía la niña sola de 13 años? Este, bueno, lo que pasa es que fue a la tienda y al regreso de la tienda este tipo la... La bordó. La encontró. Qué feo. A mí no me lo confesó, señorita. Se lo confesó a su abuelita, a mi mamá. Para mí es bien duro porque ahora le tocó a mi hija, desgraciadamente. Le doy gracias a Dios porque está viva y este tipo no lo ha secuestro. Pero yo he estado al pendiente. Ella estudia. Ahora, ¿qué hace a las 3 de la mañana una niña de 14 años en una fiesta? Sí, señorita, yo le... Porque yo con toda sinceridad en ese sentido a mis hijas nunca les he dado para mi sociedad. Yo asumo mi responsabilidad. Yo iba, las llevaba a la recogida y las esperaba afuera como idiotas. Yo creí que era mayor de edad por eso precisamente en 14 años estaba en 18. Pero tú le dices la cara de... Ella lo hiciste para el abogado. Ella me contiene 18. Ella es un hipócrita. Es un hipócrita. Qué hipócrita eres porque vienes aquí parándote el cuello y diciendo que la vas a defender y no sé qué cuando andas de Cusco tú también y metiendo esa cosa en quién sabe en dónde y también le puedes pasar alguna infección. Si no te cuidas ahora ya embarazaste a una, embarazaste a otra y que falta de aspecto. Y fue un error y fue un error y fue un error. Tu vida está llena de errores, papacito, ¿no? ¡Errores! ¿Qué mi hija va a pagar por tu culpa? Muy púlcara la suya. ¿Por tu culpa? ¿Eh? Muy púlcara la suya. La mía, ¿sí? Intachable. No creo. Intachable. ¿Qué sabes de mí? Todos tenemos algo. ¿Qué sabes de mí? Entonces cállate. Todos tenemos algo. Yo nada más defiendo a mi hija, ¿ok? Detrás de su actitud ha sido gallenta que sabe de sábado también. No quiero hablar contigo. Detrás de algo así debe dar un bien. Mejor cállate. Vergüenza te debería de dar. Oye, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué has hecho con Claudia? Ahora dice que está enamorada de él. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, señorita, ahorita hemos estado tratando de buscar una ayuda. Yo, la verdad, económicamente, pues nosotros no tenemos dinero. Somos de bajos récords. Sí, pero nosotros podemos apoyarte como una psicóloga. Eso no... Nosotros, bueno, yo tengo aparte cinco hijos más. Ah, bueno. Pero bueno, eso nos salió de su mano. ¿Cómo que cinco hijos? Ay, no, por Dios. Lo que pasa, señorita, es que yo también fui abusada. Sí, desgraciadamente a mí, por eso es que me está doliendo tanto esta situación. Mi hija está sufriendo bullying porque... ¿En tu paso tiempo te abusó de ti? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo. Así es. Yo me salí de mi casa, señorita, a los 11 años. ¿11 años? A los 11 años. ¿Y a dónde te fuiste? Pues yo me fui en busca de mi padre. Me fui en busca de mi padre y desgraciadamente encontré pues puros rechazos, maltratos de mis tías. Mi abuelo abusó de mí dándome cosas. Él me compraba con que darme unos tenis. Tengo varios casos de niñas que han sido abusadas por los abuelos y entre ellas dos personas famosas. Yo no tenía económicamente, señorita, por eso es que yo... ¿Y cinco? ¿Qué edad tienes? Tengo 31, señorita. ¿Y cinco hijos? Tengo seis. ¿Seis hijos? ¿De quiénes? Pues yo me junté desde los 12 años, señorita. ¿Desde los 12 años? A los 11, a los 11 fui abusada y a los 12... Ay, no, Dios mío de mi vida, es que esto yo no lo puedo creer. Si yo hubiera dejado a mi hija desde antes de los 12 o se hubiera embarazado. Cállate. No, preferí mejor lo que te hice. Señora, entonces, a ver, a ver, el muchachito. A ver, el muchachito que te respetaba. Siga diciendo. Dime dónde está el muchachito que te respetaba. ¿Eso es lo que te respeta? Entonces, te gusta mucho su respeto. con mi hijo a tu lado en vez de estar contigo. Señorita Laura, contradígame, por favor. ¿Eso es respeto? Una cosa no tiene que ver con la otra. No le pida a una hija que se haga respetar cuando su propia madre no la ha respetado. Señora, porque los niños crecen sintiendo que ese es el amor. Pude haber tenido mucha culpa, señorita Laura, pero que no me hable de respeto el joven cuando nunca respetó a mi hija y que no me hable mi hija de que el hombre la respetó. Ya tiene un mes de embarazo. Vamos a una pausa y volvemos porque todavía viene lo peor. Sí, lo peor. Un estado de shock después de escuchar a esta niña. A los 12 años se juntó, 12 años. Sí. Cuando están para jugar con las muñecas se juntó. Sí, desgraciadamente. Tienes seis hijos y 31 años. Desgraciadamente, pues, mi madre nunca se hizo responsable de nosotros, señorita. Tuve un padre alcohólico y tuve un padrastro que nos golpeaba a mí y a mi hermana. Tuvimos que irnos de la casa en busca del papá y ahí nos fue mal, señorita. Nos fue mal y tuvimos que conocer la calle, tuvimos que aprender a salir adelante por nosotros mismos. Yo no puedo creer que haya padres así y lo peor es que hay un video que ella postuló que no vamos a pasar porque su hija menor de edad donde su hija se despide porque dice que se va a matar. A matar. Sí, señorita. Por eso es que yo ahora estoy muy preocupada. Yo sí quiero un apoyo para ella. Linda te va a apoyar, la psicóloga. Gracias. Pero una sola vez y se enamoró este. Una vez, señorita. ¿Manipulador? ¿Qué es el suficientemente? ¿Son sacador de menores? Su suficientemente me dijo tengo 18 años. Ahora no puede ser posible que estés escuchando la situación y no te sensibilices como persona. No es que no me sensibilices, señora. Me viene a acusar de eso. Eres una porquería. ¿Qué tienes en el corazón, oye? ¿Qué tienes en el corazón? ¿Usted qué tiene en su conciencia? Es una niña. ¿Qué deja ir a su fiesta? ¿Cómo usted me lo dijo? Vagos, drogadictos. No, a ver, a ver, a ver. Porque mira, ahí tienes... A ver, el hecho de que ella tenga responsabilidad o no, que la puede tener, sí, fue Mayra a los 12 años, no te exime. No, no me exime, señorita. No me exime. Se aprovechó de mi hija. Me dijo. Tengo 18 años. Oye, se aprovechó de ti. Tengo 18 años. Te vio tan vulnerable que se aprovechó de ti. Porque tú eso es lo que haces con las niñas. Aprovecharte de ellas. Y entonces yo sí que reé como la burca del cuento porque tú le lavaste la cabeza a mi hija. No sabe hacer otra cosa más que hacer eso. No, 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 chaco. Bueno, estás mal. Algo más grave sucede acá. Aún más grave. No puede estar embarazada de otro. No, no creo. No, pero su hija Nelly ¿qué edad tenía cuando salió embarazada? Estaba muy chica. Muy chica. Sí. Más o menos como 18 años. Mentiras. ¿Por qué, Laura? Pero bueno, es que la vida de mi hija bueno, ya está resuelta. La vida de mi hija pues ya está más tranquila. ¿Para qué traerla aquí a este problema? Pasó con un viejo, ¿verdad? Bueno, porque era lo que a ella le convenía. Porque el señor de alguna manera tenía dinero para verla. Usted se quedó con un terreno del viejo, ¿verdad? Ah, bueno, no, no, no me quedé. Él me lo regaló. Él me lo regaló. Se lo regaló. Sí, era un yerno. Usted vendió a su hija. No, señorita Laura, no. Solo que le cuento su hija, el marido murió y ella quedó como heredera. ¿Y ese le hice un favor? Sí. Porque la verdad está muy bien. Y usted sabía todo esto porque su hija, su hija, a los 14 años dio a luz a esta niña. Adelante con la cámara. Es la madre de esta niña. Adelante con la cámara. ¿A dónde vas? ¿Por qué no me contestas? Te he estado buscando, ¿por qué no me contestas? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Vengo a buscar a mi hija y me la voy a llevar. ¿Cómo ves? Mi hija, la que me quitaste, la que me quitaste, me la voy a llevar. Enferma tú, enferma tú, enferma tú. Aranza, la verdadera madre de Aranza. Adelante. No te cansas de hacer daño, no te cansas, no te cansas de hacer daño de todo lo que me hiciste. ¿Te arreglé la vida? ¿Cuál me arreglaste? La vida me regaló. Laura dice que vives bien. ¿Ya se te murió el marido, mami? ¿Ya vives bien? No, no vivo bien. ¿Y estos zapatos tres? No vivo bien, Laura. No vivo bien, Laura. Silencio, de verdad que en mi vida he visto una persona tan mala. Explícame, explícale a ella. ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Qué? Una madre y 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 una madre? A sus hijos. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Ahora perdónala. Ahora te perdónala. Entiéndeme que yo era también una niña. Te aventó. Te aventó. No te quiso serla. No te quiso serla. Yo fui violada. Yo fui violada por el marido de mi mamá porque me dejaste con ella. Porque era muy chica y ella me vendió. Yo no pude hacer nada. ¿Fuiste violada por el marido de la santa? Sí, sí. Pero si ella dijo que no había tenido más maridos. Mira, ella... Cuando mi papá vivía, vivíamos muy bien. Pero cuando... Una vez yo llegué a mi casa, mi mamá estaba con otro hombre en la cama. Yo la vi. Y desde ahí empezaron los maltratos, Laura. Desgraciadamente, mi papá murió en un accidente automovilístico. La vas a pagar. ¿Qué voy a pagar? Todo lo que me hiciste. No voy a pagar. Todo lo que me hiciste. Ahí empezaron los maltratos, Laura, y ella... Pero porque te acostaste con mi marido. No, tu marido... Te acostaste con mi marido. Yo te lo dije y nunca me lo creíste. Así quisiste ser. Nunca me lo creíste. Por eso te fuiste lejos. Yo te lo dije. Yo te dije que no lo iniciara. Pero te arreglaste la vida. ¿Te la arregló? Laura, después te me dejas hablar. ¿Por qué te voy a dejar hablar si tú me vas a estar criticando? Porque ahora me toca a mí. Y yo vengo ahorita a desenmascararte. ¿Por qué eres capaz de hacer eso y más a ti? Para mí también, don Don Don. Lo que tú hiciste. Que me voy a llevar a mi hija. Que me voy a llevar a mi hija. ¿Por qué? No, no, no. Porque tú te vas a quedar sola. Ella va a vivir conmigo hasta el último día de mi vida. Ella no te la vas a llevar. ¿Estás mal? ¿Estás mal? No, no, señorita Laura. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Yo no voy a permitir. El señor se retira del foro. Tiene a dos chicas embarazadas. Por favor, te retira de mi hija. ¡Fuera! 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 Muy bien. Un hombre que ama protege a la persona que ama y no la embaraza. Muy bien. Entonces, tú permitiste que tu marido abusara de tu hija de 14 años. prefirió quedarse con él y venderme por un terreno que mi difunto le dio. Muy bien. ¿Qué quieres decirle a tu hija? Mira a tu mamá. Que me perdones, que siempre te he tenido en mi corazón. Nunca te he olvidado. Porque me dejaste con ella y es muy mala. Yo no la quiero. Porque yo también era una niña y yo también sufrí y yo no podía hacer nada. Yo no podía hacer nada ni quedarme contigo ni nada porque ella me vendía. Ella me vendió desde un principio porque no le dijiste nada. Porque no pude. Yo no quiero estar con ella ya. Te vas a ir conmigo. Si tú quieres, vamos a... No, no se va a ir. No, 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 no. Silencio. No, 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 no. Tú te callas. Pero no, no se va a ir. Yo te voy a llevar conmigo y vas a tener mi apoyo para ese bebé. Yo te voy a apoyar y las dos vamos a salir adelante. Después de tiempo llegas como la más negada que nunca fuiste. 18 años después. No. Como una madre porque a mí sí me importa a mi hija y a ti nunca te importó lo que a mí me pasara. ¿Tenía sin valor? Ni a ti ni a tu hijo. Tenía sin valor. Ni a tu hijo, que tanto lo quieres. También ya le destruiste la vida a tu hijo, mamá. Qué bárbara eres. Y todo lo que vas a pagar. Mi hijo me va a entender. Mi hijo va a comprender a su madre. No, 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 no creo. Porque esta mujer no vale lo que valía a mi hijo. Ya ve lo que dice. Que pase el hijo, por favor. Que pase el hijo. No, Laura, ya para qué, Laura. Ya se fue. Ya se fue, Laura. Que pase. Lo voy a disculpar. Lo voy a hacer pasar brevemente porque el tiempo se nos va. Grabamos un back out de unos minutos más. No importa. ¿Dónde está el hijo? Laura, eres mala. Eres mala. Te estoy disculpando por la grosería que me hiciste. Pero acabas de... Yo también te pido una disculpa. Acabas de escuchar lo que ha pasado con tu hermana y lo que hizo tu madre con tu hermana. Perdóname, hijo, es que... Tú no tienes perdón. No tienes que te perdone. Perdóname. ¿Cómo quieres que te perdone? ¿Ahora sí quieres... ¿Perdóname? O sea, ¿cómo puede ser posible? Yo quería lo mejor para ti y no quería que estuvieras con ella. ¿O sea que hipócrita siempre lo ha sido? Ella ya tenía hijos. ¿O sea que hipócrita siempre lo ha sido? Ella... Contéstame, por favor. Es mentira lo de tu esposa. Ella le pagó al vecino. Esa es la verdad. ¿Sabes cómo puede ser mejor? Señorita Laura... ¿No pasa? ¿Qué? ¿Te echaste a perder mi familia? Perdóname, yo solamente quería... ¿Te echaste a perder mi vida? Yo solamente quería lo mejor para mi hija. Señora, señora, ¿Qué llora? Es lo mejor para ti, hipócrita. ¿Y ahora qué vas a hacer, Richard? Yo te disculpo. Entiendo que estabas alterado. Perdóname, hijo. Eso no tiene... Vamos a hablar. Hablamos en la casa. Yo no quiero hablar contigo. ¿Qué hablas contigo? Maldita loca. ¿Ya perdí a mis hijas? ¿Perdí a mi familia por tu culpa? Mi amor, ven. Necesito que antes que termine el programa te lleves a tu hija de acá. Ahí, la pongo en la movilidad, por favor. Yo necesito saber que ellas han llegado a un lugar seguro, ¿ok? Póngale movilidad para que ellas se repiten. Señorita Laura, pero yo soy su mamá. Señorita Laura, yo soy su mamá. Pero de la movilidad, por favor. Y póngase a pensar el daño que le hizo. Es lo mejor que puede hacer. Muy bien. ¿Qué quieres decirle a tu mujer antes de terminar? No, no quiero escucharlo. Lo perdiste todo. No. Lo que yo quiero es que me ayude. Es a divorciarme y que me dé pensión para mis hijos. No le pidas disculpas. No le pidas disculpas. No, suéltame. No le pidas disculpas. Suéltame. No. Que no quiere. Suéltame. No le pidas disculpas. Suéltame. No me toques. Seis años tuviste. Seis años tuviste. Pídele disculpas. Arrástratele, Menso. La que le tiene que pedir disculpas eres tú. Tanto a ella como a mí, como a mi hermana. Por querer que ustedes vivieran bien. Una bruja. Ahí dejé mi vida. En ver que ustedes vivieran bien. De verdad, eso se llama vivir bien. Qué hijos tan malagradecidos, de verdad. No lo puedo creer. Ahora ya es otro personaje. Señorita Laura, por favor, ayúdeme. Pero ¿cómo la voy a ayudar si esto es imposible de ayudar? ¿Imposible de qué? ¿Imposible de qué si le estoy diciendo con humildad y estoy aceptando? Que su forma de ser lo único que hace es perder a toda la gente que ama. Ayúdeme a recuperarlos, señor. Ay, eso ya es problema suyo, señor. Ayúdeme a recuperarlos, por favor. No esté de hipócrita, señora. ¿Tú lo perdonarías? No, señorita Laura. Yo no. ¿Tú puedes salir adelante? No. Y sí he podido salir adelante con mis hijas. Vendiendo mis gelatinas. A mucha honra y a mucho orgullo. Y en todo caso, el tiempo lo dirá. Porque el tiempo puede ser que pueda curar las heridas. Nadie sabe, ¿verdad? No lo creo. Bueno, nunca se sabe. Nunca se debe cerrarse al perdón. Eso va para ti, eso va para ti, eso va. Tú necesito, linda, que hoy mismo vayas a ver a su hija. Porque ese tipo de cosas sí me preocupan, ¿ok? Este chico, obviamente, no servía para nada porque la embarazó, se acostó con otra. Pero espero que este programa les haya llegado al corazón y entiendan las madres que nosotros no somos dueños de nuestros hijos. Que nosotros no nos los entrega Dios prestados para que ellos crían, se críen y pues no hay que tenerlos encerrados. Lo importante de una madre es aceptar que su hijo debe ser libre para volar y hacer su vida. De lo contrario, ahí sí se van a quedar totalmente solas. Que Dios los bendiga y hasta mañana. Gracias. Gracias.